¡Ajá! De pie, de pie, de pie, de pie, de pie ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dice, dice ¿No me molesta? Que sea feliz Que te han dicho al hablar de mí Que de hacer para que comprendas que Soy feliz, soy feliz sin ti No lo compitas, muchacha, de que vos no soy No más de amor, de verdad, tengo fe Más tranquilidad ¿Qué más puedo pedir si tú no estás? Me brindaste ni la mitad Si tú brindas mi bien, me dirás si es verdad Cuando tú eras feliz, yo jamás te culpé De la infelicidad Lo que todo cambió, no lo puedo negar Yo soy feliz Cuando tú eras feliz, yo jamás te culpé De la infelicidad Lo que todo cambió, no lo puedo negar Yo soy feliz Ya llegó la felicidad Llevo todo, entró y ya no se va Ya llegó la felicidad Con tremendo sentimiento te digo la verdad Ya llegó la felicidad Tengo la mamita linda que me ama Ya llegó la felicidad Lo que tienes que hacer Para que te dé un besito de la mañana al despertar Tienes que rezar Para que tu camino rumbo a la alegría Lo puedas seguir Tienes que pedir Por eso yo Yo recé Yo recé Para que nuestro amor quisiera Luché contra la marea Y yo recé estoy aquí Y ya es que estoy en Cali Y pedí Que la felicidad llegara Que entrará por mi ventana Y por eso soy feliz Y por eso soy feliz también Yo recé Recé Para que nuestro amor quisiera Luché contra la marea Y a veces estoy aquí Por eso escuché el coro Y pedí Y la felicidad llegara Que entrará por mi ventana Y por eso soy feliz Y los caminos no se hicieron todo Yo recé Y pedí Como dice Cali Vamos Yo recé Vamos para arriba Vamos para arriba Cali Dicen Y pedí Que lo dice Otra vez Otra vez Yo recé Si para que fuera muy feliz La gente de Cali Y pedí Y ahora tengo la manita Que me dicen Dicen que eso es su negrito Su cabrón Yo recé Por eso Bajito, bajito, bajito Yo recé Y pedí Para estar aquí caballero Así que Todo el que rezó por mí Por la mano para arriba Ahí Tenemos que agradecerle A Dios A Dios A Dios Y Dame una palma Cali así Que lo que dice Chato Una palma Que llegue yo Así que Mira de corazón Yo quiero Agradecerle a todas las personas Que hicieron posible Que te hizo duarte Este aquí La gente de Changó No me sé bien los nombres Pero igual Toda la gente Hicieron posible Mi presencia aquí Quiero pedir un aplauso gigante Para un hermano mío De corazón Estoy aquí por ustedes Pero también Primero Por Ronald Ponte de pie Y un aplauso para Ronald Oye Que hizo posible Que hoy yo estuviera aquí Rezando Pidiendo por ti Por toda la gente de Cali Por la gente de Colombia Por eso a mí no me asombra Que esto te ponga bueno así Ya tú ves Mira que rico está esto Por eso no me molesto Por eso nunca protesto Y siempre estoy contento Así Así es la vida La vida me da sorpresa Sorpresa te da la vida Y hoy estoy aquí cantando Para ustedes Para el amor de mi vida Entonces yo quiero que todo el mundo Cante conmigo El coro que dice Yo recé Ahí nada más Vamos Dice Y que Y que Y que Que llegará Revídenlo Y mi amor Revídenlo así Yo recé Que Para que nuestro amor creciera Luché contra la marea Para que Y a veces estoy aquí Como que ella Como me gusta a mí Y pedí Que la felicidad llegara Y llorara por mi ventana Para que Y por eso soy feliz Por eso soy feliz Y yo recé Para que nuestro amor creciera Luché contra la marea Y a veces estoy aquí Por eso Escucha el cono Y pedí Que la felicidad llegara Y llorara por mi ventana Y por eso soy feliz Los caminos no se hicieron Yo recé Como dice Y pedí Revídenlo otra vez Yo recé Vamos Y todo el mundo Con la mano arriba Rezando Yo recé Vamos a rezar Revídenlo otra vez Yo recé Vamos a hacerlo así Y pedí Yo recé Para que nuestro amor creciera Y pedí Y pedí Como no Vamos Y ustedes cantan Ustedes solos Yo recé ¿Qué? Para que Ahí na' más Y ya ve que estoy aquí Repite a Gali Pedí 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 Bueno Déjenme explicarles algo Para que ustedes entiendan Un poquito esto Esto no es fácil Yo acabo de llegar De Cuba Debí haber llegado ayer Estoy impresionado Como todavía la gente Que venían ayer Han venido hoy A verme Eso para mí Es lo más grande Que me ha pasado Allá no es fácil Las cosas Los trámites Las cosas El vuelo Se demoró Todo No pude llegar Pero hoy vine directo Del avión Para acá Porque me siento muy contento Con este pueblo lindo Que le gustan las canciones De Metirso Duarte Aplausos Para ustedes No a mí A ustedes Esto es gracias a ustedes De corazón Lo mío sí es de verdad Hay un tema Que dice Que la timba La que manda en Cuba Dice que Eso no es problema mío Márcalo maestro Como tú quieras Vaya